Vamos a pasar a PagaMovil, que es otra aplicación, mientras ya conseguimos el dato exacto para dar respuesta a esta pregunta. Procesa tarjetas de crédito y débito con escaneo, envía WhatsApp, email y mensajes de cobro. No necesita tener un sitio web. Los cobros también se pueden generar a través de redes sociales, que digamos es una ventaja. La billetera virtual es gratis, acepta pago por PSE y recibe pagos hasta de 20 millones por mes. Puedes hacer un abono semanal, una activación en 72 horas, estudian centrales de riesgo, videollamada por WhatsApp como entrevista. Digamos que todas estas aplicaciones están trabajando en la generación de alertas que permitan mantener el vínculo tanto de comprador como de cliente. Hay una cosa con PagoMovil y es que hay un 4% de comisión más 300 por transacción. Usted solo necesita la cédula y el valor de estudio son 5 mil pesos. Entonces también ahí viene una parte de préstamos que están desarrollando la mayoría de las aplicaciones ahorita. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos un poco a RappiPay, te pueden incluso prestar hasta 750 mil pesos según el uso que tú le das. Ahí era cuando les decía que tú sumas puntos y son algunos de los beneficios. Entonces también vienen préstamos otorgados por las aplicaciones. Finalmente, todas desarrollan un papel importante en cuanto a las acciones digitales que estamos haciendo a nivel comprador, vendedor. Pero estas tienen beneficios muy grandes en cuanto a que los pueden tener en el celular, que es importante que contemos con un plan de datos. Digamos, son algunas de las recomendaciones que doy personalmente. Por ejemplo, ahorita que se viene Expo Artesanías, tenerlas a la mano va a ser de mucha ayuda. Y en especial, digamos, Neki, lo que les contaba, es la que tiene mayor número de penetración. Entonces, si pueden ingresar, explorar, digamos que ya algunos de ustedes la tienen, hay nuevos beneficios de pagos QR. Entonces, estar todo el tiempo pendiente de esto les va a ser bastante beneficioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!